En estos últimos días, hemos dado duros golpes a estos grupos irregulares armados o a la delincuencia común. Tuvimos enfrentamientos en el sector del río Putumayo, en el sector de Puerto Rodríguez. Hemos encontrado plantaciones de coca en los islotes que forma el río Putumayo. Hemos encontrado armas, hemos encontrado municiones, hemos encontrado hasta inclusive zonas clandestinas que utilizan estos grupos irregulares armados. Trastocando la seguridad de nuestra patria. Golpes duros que hemos dado y mantenemos el control de nuestra frontera. Ahora, producto de esto, el día de ayer en horas de la noche a las 23 horas 30, sufrimos un atentado a uno de nuestros puestos de guardia. En el sector del batallón de selva número 55 Putumayo. Aprovechando estos delincuentes de las horas de oscuridad y de la vegetación que es característica de la zona, quisieron vulnerar la seguridad de este batallón. Se toparon con los sentinelas y evitaron que se cometa esta infracción. Por lo tanto, se produce un roce con nuestro personal. A uno de ellos le golpean con un arma contundente en la cabeza, propiciándole una grave lesión cerebral. Y el otro sentinela, al reaccionar en esta forma, le somete al delincuente. Y le puso incluso de rodillas, apuntando con su arma. Y realizó el uso progresivo de la fuerza. Que por estar en esa situación caliente, un segundo delincuente aparece de la oscuridad y por la vegetación de la selva. Y lo agrede por la espalda, con una puñalada mortífera, a la altura del cuello. La acción violenta de estos dos sentinelas, evitaron que ingresen al cuartel. La acción violenta de estos grupos irregulares armados, fue contrarrestada por estos soldados. Los soldados que cumplieron con su función, cumplieron con la seguridad, a las instalaciones de este batallón de selva cincuenta y cinco. Una vez sometido el delincuente, y tratando de dar uso al uso progresivo de la fuerza, repito nuevamente, un segundo delincuente atacó a nuestro soldado, causándole varias heridas. El soldado forcejea, lucha, con este delincuente. Y producto de esto, recibe trece puñaladas por la espalda, de las cuales cuatro son profundas o mortíferas. Ante esta agresión, inmediatamente heridos, y sobreponiéndose a las circunstancias, inmediatamente dan la alarma oportuna a todo el batallón. Y se levanta el batallón a dar la seguridad inmediata de sus instalaciones, con el plan de defensa del campamento. Y se realiza una persecución, recibiendo disparos del sector, del incidente, desde el costado de la selva, que posiblemente estuvieron con más gente, camuflados en la vegetación de la selva. Estas acciones, como fuerzas armadas, no vamos a permitir y seguiremos garantizando la inviolabilidad de nuestras fronteras.